O sea, sé que efectivamente hoy hay una reunión, decía antes el Ministerio de Sanidad, que en realidad tiene muy pocas competencias ejecutivas. La sanidad es una competencia prácticamente en su totalidad autonómica, pero tiene competencias de coordinación, lo cual a mí me parece bien que ejerce esta coordinación, pero si la ejerce de verdad. Y si la ejerce escuchándonos a los que luego tenemos el día a día de la asistencia sanitaria en hospitales, en consultorios, que somos las comunidades autónomas. Hemos pasado, yo creo que todas estas Navidades, unos periodos complicados, con unos picos de gripe muy fuertes, o puedo hablar por nosotros. Lo teníamos previsto, insisto, no siempre es fácil en estas fechas, donde además el personal sanitario también tiene derecho a descansar, pero bueno, hemos hecho nuestra planificación y afrontando momentos complicados en urgencias, creo que los hemos solventado. Nadie con una urgencia grave ha quedado, por supuesto, sin atender, y el sistema ha funcionado con muchísimas tensiones. Las que va a seguir teniendo en general, la sanidad, nosotros le dedicamos casi la mitad de nuestro presupuesto, como supongo que la mayoría de las comunidades autónomas, es una competencia complicada, pero creo que es una competencia en la que tenemos que estar muy orgullosos. Yo cuando escucho a la oposición en Galicia decir que nuestros hospitales son como los hospitales de la guerra de Ucrania, o los consultorios son como los consultorios de los países del África más subdesenvolvida, como se dice en gallego, pues en fin, me echo las manos a la cabeza, y vuelvo a lo que decía antes, algunos se creen que para ganar las elecciones hay que hablar mal de tus propios servicios y de tu propia tierra, pero creo que es un inmenso error. Yo estoy muy orgulloso de la sanidad pública de Galicia.